Un llamado constante de nuestro defensor nacional Carlos Camargo Asís ha sido esa invitación a la Unidad Nacional de Riesgos a actuar más desde la perspectiva de la prevención, toda vez que cuando los riesgos se advierten es importante que sea allí donde impere las labores de mitigación y contención. El Departamento de Córdoba viene sufriendo los embates de una erosión costera desde hace años. Ya contamos con estudios técnicos por parte de FINDETER que advierten y sugieren labores de mitigación. Hoy, el fenómeno del Niño y una condición de Mar de Leva que advierte IDEAM y la CAR regional ha puesto en una difícil situación, en situación de emergencia, a estos municipios, entre ellos Moñitos, Los Córdobas, Zarantero. Es importante, uno, que desde las entidades territoriales se adelanten los trámites en gestión de riesgos, declaratoria de calamidad, los censos y el acompañamiento a las comunidades afectadas y en coordinación con el Departamento, apalancar ante el Gobierno Nacional, ante esa Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de la cual reclamamos como entidad del Ministerio Público una mayor presencia para mitigar y proteger a estas comunidades.